Vi este filtro nuevo que está en TikTok que te hace una obra de arte con una inteligencia artificial Y el resultado me encantó, así que dije, vamos a hacerlo, abrí mi sketchbook Y nunca me abré la hoja que quiero, pero bueno, ahora sí Y me puse a dibujar, a ver, yo siento que no me parezco del todo a este personaje que hicieron Pero me gustó un montón, quiero que comenten ustedes qué opinan, tipo, me parezco, no me parezco Estuve acá haciéndolo con acrílicos, aunque yo siento que como que lo de la imagen está hecho con óleos pastel Pero no tengo y no uso, así que yo lo hice con acrílicos El fondo lila, agregué acá los tonos que, la verdad es que la pintura me encantó demasiado Y bueno, fui después haciendo todo lo que eran los detalles En el fondo me hizo plantas, que yo no tenía plantas ahí, pero me encantan las plantas Así que el fondo fue bastante acertado Este fue el resultado, qué opinan, qué dicen, me parezco, no me parezco, comenten